buenas tardes me encuentro aquí en este papalote miren todavía está funcionando todavía está sacando agua vean cómo sale el agua aquí por el tubo este voy a tomarle la el vídeo de más lejos para que puedan apreciar miren ahí está dando vuelta el abanico y usan el agua para regar este jardín citó aquí de la mariposa dice el jardín de la mariposa aquí se encuentra el pozo quien sabe cuántos años tendrá pero sigue funcionando y sigue intentando el agüita ah 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 Gracias por ver el video.